Mi Casa Ya, subsidio actualizado para el 2023. Hoy iniciamos una serie nueva en el canal, que es la serie de vivienda, y vamos a ver de qué trata y cómo aplicar a este subsidio. Hoy hablaremos del subsidio Mi Casa Ya. Mi nombre es Meji y bueno, ahora sí, vamos con el tema. Este subsidio va dirigido tan solo a personas que quieran comprar vivienda nueva. Pero ahora no solamente aplica para las personas que quieran comprar vivienda urbana, o sea, en las ciudades, sino también para personas que quieran comprar vivienda rural. Para poder aplicar en este momento no debes tener casa, tampoco debiste ser beneficiado con otro subsidio anteriormente, y además tienes que hacer la encuesta del CISBEN 4, y ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, si yo quiero aplicar, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero que debes hacer es buscar la vivienda que te guste. Puedes escoger entre dos tipos de vivienda, vivienda BIS o vivienda BID. Vivienda BIS es vivienda de interés social, y vivienda BID es vivienda de interés prioritario. Estas son viviendas que no pasan del precio de 174 millones de pesos. Luego de que escojas la vivienda, vas a acercarte a la entidad financiera que decidas, y vas a sacar tu crédito hipotecario que esté relacionado con mi casa ya. Se saca el crédito hipotecario y en ese momento vas a poder aplicar a mi casa ya. ¿Y para qué sirve este subsidio? Bueno, pues este subsidio lo que va a hacer es que te va a ayudar con la cuota inicial de tu vivienda, y esta cuota va a depender del puntaje del CISBEN que tengas. Y adicionalmente te da una cobertura por 7 años sobre el crédito o leasing que decidas sacar con el fin de bajar la cuota que estés pagando mensualmente. Entonces, en cuanto a cuota inicial, ¿cuánto dinero nos van a dar? Puede llegar a ser 30 salarios mínimos o 20 salarios mínimos. O sea, no más de 34 millones 800 mil pesos. ¿De qué va a depender si te dan uno o el otro? Pues de tu puntaje del CISBEN. Y por el otro lado, también dependiendo del tipo de vivienda que decidas comprar, te van a dar la ayuda por 7 años que te había hablado anteriormente. ¿Cómo va a ser esa ayuda? Te van a ayudar con algunos puntos de la tasa de interés de tu crédito hipotecario. Por ejemplo, si tú sacaste vivienda de interés social, te van a ayudar con 4 puntos porcentuales. Mientras que si sacaste vivienda de interés prioritario, te van a ayudar con 5 puntos porcentuales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pagando un interés de 45% anual, así lo entiendo yo, entonces te van a descontar 5% de eso. Entonces vas a terminar pagando 40% de interés anual. Y esto por los primeros 7 años. Ahora, ¿cómo hago yo para acceder al subsidio mucho más fácilmente? Pues bueno, estos subsidios están dirigidos a personas con características de vulnerabilidad. Y por eso el sistema para quedar elegido se divide en características puntuales. Cada una de estas características te va a dar algunos puntos. Entre más puntos acumules, pues más posibilidades tienes de ser aprobado. Este sistema va de 0 a 100 puntos en total. Y beneficia mucho más fácilmente a personas que viven en zonas rurales o en pueblos pequeños. O incluso si estas personas compran la vivienda en alguno de estos sitios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues tomar cada una de estas características y ver cuántos puntos sumo. Veamos una por una. La característica número 1 es el CISBEN y este te va a dar hasta 30 puntos. En esta característica todas las personas podemos ver si somos aptas o no. Para eso lo único que debemos hacer es aplicar a la encuesta. Esta encuesta nos va a dar una clasificación. El CISBEN se divide de la A a la D. Desde pobreza extrema hasta no pobre ni vulnerable. Una opción para las personas que no saben en qué categoría se encuentran es ir a planeación de la ciudad donde viven y solicitar la encuesta. También lo puedes hacer por la página web. Te voy a dejar todos los links y las páginas importantes en la descripción del video. Haz primero lo de la página y si no encuentras tu clasificación, haces lo de ir a planeación a tu ciudad. ¿Vale? La característica número 2 es la categoría del municipio donde se encuentra la vivienda. Esta categoría te va a dar hasta 20 puntos. Resulta que los municipios o ciudades tienen una categoría que se clasifica del 1 al 6. Usualmente esta categoría la dan por el tipo de personas que viven en la zona. Para poder saber en qué categorías te encuentras, vas a ir a la página que te dejé en la descripción del video. Y luego de eso vas a bajar el resumen de categorización por departamentos o ciudades. Ahí también aparecen los municipios y distritos y está en el 2023. ¿Vale? Es un documento de Excel. Aquí lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Y la categoría la vas a encontrar en la última columna. Por ejemplo, aquí podemos ver Cundinamarca, categoría número 5. Vamos con la tercera característica. En este caso es importante tomar en cuenta el área donde compraste la vivienda. Si es rural o si es urbana. Son 20 puntos que únicamente los vas a ganar si compras vivienda rural. O sea, si lo compras en un área que está fuera de la ciudad. La cuarta característica es el tipo de vivienda. Aquí también vas a sumar 20 puntos. Puede ser vivienda BIS o vivienda VIP, como anteriormente te había hablado. Te vas a ganar esos 20 puntos únicamente si escoges vivienda VIP. O sea, vivienda de interés prioritario. Recuerda que el precio máximo para vivienda VIP es 104.400.000 pesos. Eso para el 2023. La quinta característica no la vamos a pronunciar para que YouTube no nos corrija. La voy a dejar por acá. También te va a sumar 5 puntos. Y la última característica que se tiene que tener en cuenta para este puntaje es si perteneces a algún criterio diferencial de los que van a aparecer en la pantalla. Puedes parar el video y leer. Ahí te los dejo. Y este también te va a sumar 5 puntos. Entonces, la idea es sumar buen puntaje para saber si yo soy un prototipo para postularme o no. Tú mismo puedes responder esas preguntas y si tienes un buen puntaje, pues de una te postulas. ¿Cuándo te vas a poder postular? Desde abril del 2023. Ahora, el hecho de que tú te postules no quiere decir que de una ya tienes el subsidio de vivienda. Tienes que cumplir con todos los requisitos. Y el requisito más importante es la encuesta del CISBEN. Ya no serán priorizados las personas que agilicen todos los papeles, sino las personas que cumplan todos los puntos. ¿Y qué pasa si yo no entro dentro de la clasificación del CISBEN que me están pidiendo? Pues no puedo aplicar a este subsidio. Entonces, ¿qué opción me queda? Ver si puedo aplicar a caja de compensación. Por otro lado, si realmente sí aplico para este subsidio, además de eso, también podría sumar un segundo subsidio como el de la caja de compensación. Esto se llama concurrencia. Y de esta manera puedo acceder a una ayuda o un subsidio que se suma, o sea, que puede llegar a ser mucho más grande. ¿Y qué pasa con las personas que se postularon el año pasado? Pues que en este momento deben empezar a hacer la encuesta del CISBEN. Y si no lo tienen, pues deben solicitar. ¿Cómo funcionaba antes? Bueno, hasta el 2022 esto se regía por el número de ingresos que tenía la persona. También ayudaba con la cuota inicial y además con el crédito por los primeros años. Pero eso dependía de los ingresos de la familia que se postulaba. Si se ganaba de uno o dos salarios mínimos, le daban un monto. Pero si se ganaba de tres a cuatro salarios mínimos, pues le daban un poco menos. Sin embargo, esto ya cambió y ahora todo va con el puntaje del CISBEN. Por ahora no han dicho nada sobre los ingresos de la persona y yo sí creo que es una característica que se debería tener en cuenta. Ya que un CISBEN muy bajo y con bajo salario, pues no es un perfil que podría sacar más fácilmente un crédito hipotecario. Comparado con otros perfiles. Y bueno, mis emprendedores, este fue el subsidio de mi casa ya. ¿Qué piensan de este subsidio? ¿Cómo les ha ido en este proceso? Déjenmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Meji y espero que les haya gustado todas estas temáticas de vivienda. Es una serie nueva y aprovechando que soy arquitecta, nos vamos a poner la 10 en estas temáticas. Si les gustó, los quiero ver abajo comentando para apoyar el video, dando like y compartiendo. Todas las páginas quedaron en la cajita de información, recuérdenlo. Y como siempre emprendedores, no siendo más, los voy a dejar con dos videos recomendados. Y espero que tengan un muy buen día. Chao, chao.